Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal niños y niñas de quinto de primaria? Bienvenidos a este video en el que vamos a trabajar con la unidad número 3 de nuestro libro y cuadernillo. Nuestra unidad lleva como título Our Community Helpers, Nuestros Ayudantes de la Comunidad. Así se llama esta unidad. Como pueden ver, vamos a trabajar con el vocabulario relacionado con los diferentes oficios, con las diferentes ocupaciones que tienen las personas. Veo acá a una señora que se dedica a cocinar, tal vez, ¿no? Es una chef. Acá veo a un policía, acá veo a un bombero, a un señor que conduce, ¿no? Entonces, a medida que vayamos leyendo, les voy a ir diciendo qué pistas, ¿no? Qué pistas son. Bueno, dice, what does he do? Le pregunta a esta niña, me imagino que a este niño, ¿no? Le está preguntando qué hace él, hablando del policía, ¿no? ¿Qué hace él? Y este niño le responde, he is a police officer. Él es un oficial de policía. He protects people. Él protege a las personas, ¿no? Y bueno, acá abajo tengo al bombero que está diciendo, I am a fireman. I put out fires. Dice, soy un bombero y apago incendios. O bueno, apago el fuego, si prefiero. Y bueno, más abajo en la siguiente página, ahora sí estamos en la página número 33, 33. Y tenemos también el siguiente vocabulario. What does your father do? ¿Qué hace tu padre o a qué se dedica tu padre? What does your father do? Y él le responde, he is a police officer. He protects people. Él es un oficial de policía. Él protege a las personas, ¿sí? Entonces, a ver, revisemos, de repente nos van a decir el audio, esta parte de acá, ¿no? Como estamos acostumbrados. A ver, esta parte más. Dice, occupations. Ocupaciones. Estas dos columnas de acá, las primeras, son las diferentes ocupaciones, oficios o profesiones que tienen las personas. Y bueno, aquí al costado dice, activities. Estas son las actividades que desarrollan estas personas con sus ocupaciones, ¿sí? Bueno, si no me están entendiendo ahora, a lo largo de los ejercicios, vamos a aclarar esas dudas, ¿sí? Les repito. Acá están las ocupaciones, los oficios, las profesiones. Y acá están las actividades, o sea, las acciones. ¿Qué hacen estas personas con sus ocupaciones? Acá no estamos, vamos a aprender en esta parte, ¿ya? Bueno, vayamos, a ver, dice, police officer, oficial de policía. Fireman, bombero. Mailman, mailman, es el cartero. Bueno, actualmente creo que ya no existe mucho estas personas que se dedican a repartirlas, la correspondencia de las personas, ¿no? Si ustedes recuerdan o han visto el programa del Chavo del Ocho, ahí tenemos a un personaje llamado Jaimito, que era el cartero, ¿no? Ah, bueno, hablando también de eso, police officer es tanto para varones como para mujeres. Oficial de policía varón, oficial de policía mujer. Fireman, esta sí, bueno, como tenemos acá la palabra man, que es hombre, por supuesto que solo está hablando de un hombre bombero, no de una mujer bombero. Sí, mailman, de igual manera, estamos hablando de un cartero, varón, por eso dicen men, ¿sí? Varón. Guard, guardia, que podría ser varón o podría ser mujer, ¿sí? Secretary, de igual manera, varón o mujer, ¿sí? No tiene género esta palabra. Bus driver, de igual manera, conductor, chofer de bus, varón o mujer. Butcher, butcher, significa carnicero, butcher, ¿sí? Teacher, maestro, maestra, ¿no? No tiene género. Butcher, carnicero, carnicera. Teacher, maestro, maestra, no tiene género tampoco. Baker, baker es una persona que se dedica a hornear repostería, bueno, o hacer repostería, ¿no? Pancitos, empanadas, galletas, bizcochos, queques, todo lo que se puedan imaginar en repostería. Esa persona se llama baker, ¿sí? Baker. Y bueno, acá por último tenemos la última ocupación para esta unidad, cook, que sería nuestro cocinero o cocinera, ¿no? Acá al costado tenemos las actividades, chicos, las actividades. Cada una de esas actividades corresponde a alguno de estos oficios. Por ejemplo, sells, sells es el verbo vender, ¿quién venderá de estas personas? Bueno, alguien dirá, el carnicero vende carne, claro que sí. Drives, el verbo conducir, bueno, ¿quién conduce? Por supuesto que es nuestro bus driver o nuestro conductor de bus, ¿no? Y bueno, así sucesivamente. Vamos a ir repitiendo. Sells, drives, ya les dije qué significa. Bakes es hornear, el verbo hornear. Protects, el verbo proteger. Cooks, el verbo cocinar. Puts out, o si prefieren rescues, rescatar o apagar. Teaches es el verbo enseñar. Delivers, es el verbo repartir, ¿sí? O entregar también, ¿no? Watches es el verbo vigilar. También es mirar, comúnmente es mirar. Pero bueno, también vigilar, se puede entender cómo vigilar. Works in an office, trabajar en una oficina. ¿Sí? Entonces, chicos, como pueden ver, tenemos acá las ocupaciones y acá tenemos las actividades, ¿no? O acciones. A ver, veamos con nuestro disco, ¿qué número de pistas es? A ver, estoy en la pista número 23, 23. Page 32. Our Community Helpers. Our Community Helpers. Vocabulary and Expressions. ¿Por dónde empezará? What does he do? What does she do? What does he do? What does she do? He is a... He is a... She is a... She is a... Occupations. Fireman. Fireman. Mailman. Mailman. Guard. Guard. Bus driver. ¿Qué está? Butcher. Butcher. Teacher. Teacher. Baker. Baker. Secretary. Secretary. Cook. Cook. Activities. Activities. Sell. Sales. Drive. Drive. Bake. Take. Protect. Rescue. Rescue. Put out. Teach. Teach. Deliver. Deliver. Watch. Watch. Cook. Cook. Work in an office. Work in an office. Listen and read. What does he do? He is a police officer. He protects people. I am a fireman. I put out fires. Bueno, como han podido ver, bueno, es la... Para empezar la pista 23, todos anoten que... Bueno, han podido ver que todo esto, todo este relato que están viendo, incluido esta parte de acá, las ocupaciones, actividades, y este diálogo de acá es la pista número 23, ¿no? Entonces ustedes anótenlo, 23, 23, ¿no? Para poder recordar, ¿sí? Es lo de arriba y lo que estamos viendo acá. Una aclaración, bueno, ya lo tienen anotado, ¿no? Una aclaración, para de repente ustedes se han confundido, ¿no? Acá dijo sell, drive, bake, protect, cook, no dijo sells, drives, bakes, protects, cooks, ¿sí? La adición de una S o una ES, ¿no? Por ejemplo, drive, se escribe así, ¿no? Sin la S, drive, para... Pero ustedes han podido ver que acá en nuestras actividades tenemos esta S de más, ¿no es cierto? Vamos a utilizar esta S adicional para trabajar en esta unidad, para referirnos a tercera persona. En cursos superiores les voy a orientar mucho más, con mucho más detalle sobre esto, que se llama el verbo en tercera persona. Es el tiempo verbal, se llama presente simple. Pero en este caso, para decir que él o ella, al tener una ocupación y realizar una actividad, para describir esa actividad o esa acción, se utiliza esa S de más, ¿sí? Una S de más. Esto, chicos, por gramática. Sí, la gramática nos dice que debemos trabajar con una S acá al final, si se trata de él o ella, ¿no? He, she, él, ella, ¿listo? A lo largo de los ejercicios que vamos a hacer en la unidad, se van a ir dando cuenta también, ¿listo? Bien, a ver, continuaremos un poquito más abajo. Acá, chicos, por favor, me lo van a marcar. Como pueden ver, yo tengo el libro respondido, pero he tratado de ocultarlo de alguna manera, si es que... bueno, a ver, tratemos, ¿ya? A ver, se me ocurre. Veo acá... Ustedes ya tienen esta de acá. Veo un pancito. ¿Quién les dije que hornea? Baker, ¿no? Baker. Eso creo que debe estar de color celeste, ¿no? El pancito se va a Baker. ¿Y qué más podemos hacer? Vean, necesita la harina, los huevos, el uslero. Uy, ahorita quería decirles cómo se dice uslero en inglés. Se me fue, uslero. Uy, esa herramienta, no recuerdo muy bien, pero a ver, lo marcaremos, ¿no? Hay que relacionar nada más. Pancito, Baker, y para hacer el pancito que necesitamos, harina, huevos, de repente, ¿no? Les ayudo con uno más y ustedes me continúan toda esta actividad. Acá veo fuego. ¿Quién se encarga de apagar el fuego o trabaja en el fuego? A ver, permítanme, voy a... Quiero cambiar de color. A ver, tengo fuego. Y a ver, lo voy a llevar acá, donde dice Fireman. ¿No? El bombero. ¿Y qué más podemos...? Ah, acá, ¿no? En Estados Unidos tienen estos hidrantes que sirven para conectar las mangueritas, ¿no? Entonces, ahí está, ya me relacionas. Uy, no, es complicado manejar el ratoncito. Y ustedes de igual manera me relacionan todos estos aparatos. Aquí veo un volante, aquí veo un bus, una computadora, ¿no? Y así sucesivamente ustedes me van relacionando esta parte. Bueno, chicos, acá vamos a parar un momento con nuestro libro. Ahora nos vamos a ir a nuestro cuadernillo, ¿ya? Y en nuestro cuadernillo, chicos, también nos dice Unit 3, Our Community Helpers, nuestros ayudantes de la comunidad. Estamos en la página número 9, page 9. Y en esta página tenemos el vocabulario que ya revisamos, ¿no? Para practicarlas. Guard, el guardia. Me van a pintar cada uno de estos dibujitos. Cook. Ah, por si acaso. Guard, varón, mujer. Cualquiera de los dos. Cook, cocinero, cocinera. Varón, mujer. Baker, panadero, panadera. O la persona que hace repostería, les decía, ¿no? Varón o mujer. Mailman, acá sí solo es el varón, ¿no? Porque dice man. Cartero. Vamos más abajo. Butcher. Butcher es el carnicero. Puede ser carnicera también. ¿Recuerdan? La mamá va al mercado y compra, ¿no? La carnicita para cocinar en la casita. O de repente el papá también va, ¿no? Al carnicero o a la carnicera, ¿no? A pedirle que nos venda. La carnicera. Teacher. También no tiene género. Maestro o maestra, ¿no? Police Officer. Tampoco tiene género. Oficial de policía, varón, mujer. No tiene género. Trabajo. Secretary. Varón, mujer. Cualquiera de los dos. Recuerden que en el colegio tenemos a un secretario. Es don Reinaldo, ¿no? Don Reinaldo, que nos ayuda mucho. Él es secretario, varón, ¿no? No hay género. Secretary engloba los dos géneros. Bus Driver. Conductor de bus. Varón o mujer, no hay problema. Y acá Fireman. ¿No? Nuestro bombero. De igual manera, chicos, por favor, les repito todo esto. Eso me lo pintan bien bonito. ¿Ya? Vamos más abajo. Acá, chicos, lo que vamos a hacer es, primero, ver los verbos que están viendo acá. ¿Sí? Y noten que acá ya no está la S. No está con la S. Para que se den cuenta cuál es el verbo que estamos utilizando. Por ejemplo, acá tengo Work in an office. Esto dice trabajar en una oficina. Watch. Les dije que es vigilar o mirar también, ¿no? Deliver, entregar. Teach, enseñar. Rescue, rescatar. Cook, cocinar. Protect, proteger. Bake, hornear. Sell, vender. Y Drive, conducir. Estos son los verbos, chicos. Pero si nosotros en una oración queremos expresar que esta persona vende carne, que esta persona protege o vigila, que esta persona conduce, que esta persona enseña y así sucesivamente. Si queremos escribir esa idea, la gramática en inglés nos dice que debemos adicionar una S. ¿Listo? Entonces, chicos, eso lo vamos a hacer en el ejercicio de abajo, que recién lo vamos a ver. Acá en esta parte, lo único que quiero es que ustedes relacionen cuál creen que es la actividad que realiza cada una de estas profesiones u oficios. Por ejemplo, a ver, vamos, les ayudo. A ver, se me ocurre, a ver, ¿qué es el conductor de bus? Por supuesto, conducir. Pero tenemos que saber qué es conducir. A ver, tengo aquí Working an office, trabajar en una oficina. Watch, vigilar. Deliver, entregar. Teach, enseñar. Rescue, rescatar. Por supuesto que no son estas de acá. ¿Y dónde está nuestro? Ah, miren, está acá abajo. Drive. Uy, ¿me alcanza? A ver, voy a tratar de llegar hasta acá. Aquí está. Esto lo voy a relacionar con lo que está aquí arriba. Me voy a... Ah, claro, esto no me va a permitir. A ver, haremos uno de qué es... Uno que esté cerca. Eh, bake. El verbo hornear. Por supuesto que es nuestro panadero. Baker. Esto lo voy a relacionar aquí. ¿Listo? Ustedes me hacen bien bonito con colorcitos. ¿Quién hornea? Perdón. ¿Quién realiza la acción de hornear? Bake. Esta es la acción, el verbo. Baker. Hasta ahí estamos bien. Espero que si ustedes me completan esta parte, ya tienen dos tareas, ¿no? La de pintar y esta de acá. Me tienen que relacionar. Volvamos al libro un momento. Vamos a volver. Y, bueno, a ver, después de haber hecho esto, nos vamos a estar... Este listening, ¿no? No es tan necesario escuchar porque la imagen nos ayuda mucho a determinar qué profesión o qué oficio, qué actividad desarrolla. Y es lo que tenemos que escribir acá. Pero luego podemos escuchar para confirmar lo que hemos escrito, ¿no? Por ejemplo, acá tengo George Stanton. Stanton dice, police officer. Por supuesto, por el uniforme. No hay dónde perderse, ¿no? Susan Hillman. ¿Qué creen que hace? ¿Será una repostera o será una cocinera? Acá por el usulero me puedo dar cuenta de que esta persona es el hornero, ¿no? O la persona que hace repostería. Esta persona, por supuesto, es la cocinera en este caso, ¿no? Me podría conjuntir tal vez con esta, pero acá como la H ya me hace dar cuenta de que se trata de la carnicera, ¿no? Entonces, vamos a practicar nuestro... el vocabulario que hemos aprendido. Susan Hillman, por supuesto que es cook. Es la... perdón, es la... el oficio u ocupación que tiene esta persona, ¿sí? Bien, les ayudo con John Sand, por supuesto que es baker. Baker. Uy. Ahí está, baker, ¿no? Y así sucesivamente ustedes me van trabajando con esto. A ver, escuchemos qué número de pista es para salir de dudas y ustedes lo puedan confirmar. A ver. Page 33. Look and listen. What does your father do? He is a police officer. He protects people. Es lo de arriba, por si acaso. Say it. Occupations. Occupations. Police officer. Ah, ya, es la 24 entonces. 20. Eso lo voy a borrar un momentito. Un momentito. Toda esa parte de acá es la pista número 24. La de arriba era la 23. ¿Listo? Es la 24. Ya han debido escribir, ¿no? Lo vamos a tener que borrar un ratito. Es que así nos confunde este libro. Ahora sí me imagino que esta es la siguiente, ¿no? A ver, estamos en la página. La página siempre, ¿no? 34. A ver si dice 34. Page 34. Listen and complete. Number 1. This is. Ya. Primero anotaremos, ¿no? 30, 25. La pista número 25. 25. ¿Listo? A ver. Escuchemos. Page 34. Listen and complete. Number 1. This is George Stanton. He's a police officer. Number 2. Number 2. Acá ya anotamos cook, ¿no es cierto? Veremos si es nuestra respuesta correcta. She's Susan Hellman. She's a cook. Ajá. Hubiese querido escribir, ella es una cocinera, pero bueno. No nos va a entrar tampoco, ¿no? Solo el oficio, solo el oficio que tengan. Cook. Y bueno, también hicimos el número 3, que sería John Sand, que pusimos Baker, ¿no? A ver. Number 3. He's John Sand. He's a baker. Baker, ¿no? Estamos haciendo bien, entonces. Ustedes de igual manera me terminan y lo revisan con la pista número 25. 25, ¿sí? Bien, lo voy a minimizar hasta un momento. Voy a borrar esta parte de acá y continuamos trabajando. A ver. Acá abajo. Esta actividad de acá, bueno, dice que debemos clasificar los oficios o profesiones que a ustedes les parezca boring, aburrido, interesting, interesante. Les soy sincero, acá todas me parecen muy, muy interesantes. Toditas. Pero si ustedes encuentran alguna que de repente les parece aburrida, la pueden anotar acá. En ese lugar, las interesantes. A ver. Ustedes, depende de ustedes. Police Officer. Me parece una... algo muy interesante, ¿no? Entonces, lo voy a anotar acá. Police Officer. Police. Uy. No me va a entrar. Y bueno. Police. Officer. Ahí está. Ustedes con la letra bien bonita, ¿sí? Acá. Mailman. Cartero. También me parece interesante. Al menos después de ver a Jaime del cartero. Me gustaría ir por la ciudad con mi bicicleta, entregando las cartas a las diferentes casitas. Pero bueno. A ver. Si de repente alguien lo considera aburrida, no tan interesante, entonces lo anotan en esta columna. ¿Listo? Entonces, es depende de ustedes. Si ustedes creen que toditas estas les parecen interesantes, bueno, anotenla. One, two, three, four, five. Deben anotar cinco ocupaciones interesantes. ¿Sí? Por lo menos cinco. Y acá, de repente, las que les parezca aburrida, ¿no? Las pueden anotar también. Si quieren solo anoten dos o una. O bueno. De repente tienen más, ¿no? Entonces acá me termina en este ejercicio. Entonces, classify. Clasifiquen. Dice. Clasifiquen. ¿Qué les parece boring? Por eso la carita de aburrimiento. Interesting. Interesante. ¿Listo? Bien. Continuamos, entonces. Acá. Acá tenemos la imagen de una señorita. Y bueno, veo que tiene algo en las manos. Y dice, what does she do? ¿Qué hace ella? ¿Qué hace ella? O a qué se dedica. Y acá tengo dos líneas, ¿no? La primera indicando qué es. She is a teacher. Ella es una maestra. O una profesora. ¿Sí? She is a teacher. Ella es una maestra. Ella es una profesora. Y abajo, chicos, está. ¿Qué es lo que hace? Acá simplemente dice. ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su oficio? Pero abajo, la acción que realiza con este oficio. Les dije que íbamos a necesitar. Acá arriba les decía. Vamos a necesitar la ocupación. Y vamos a necesitar lo que hace con su ocupación. ¿No? ¿Qué hace, pues, una maestra? ¿Qué hace una teacher? Y lo vamos a entregar. Lo vamos a encontrar aquí abajo. She teaches English. Ella enseña inglés. Y aquí está la E y la S que les hablé al principio. ¿No? La S. Para decir o para describir que esta persona realiza esta acción. Con el verbo debemos modificar adicionando esta E y esta S. ¿No? Lo mismo que está acá arriba. Lo mismo que está acá arriba. A ver, les muestro. Aquí está. Teachers. Teachers. ¿No? Entonces, chicos, vamos a trabajar de esta manera en esta unidad. ¿Sí? What does she do? ¿Qué hace ella? She is a teacher. Ella es una maestra. She teaches English. Ella enseña inglés. ¿Listo? Bien. A ver, continuaremos más abajo. Dice. Complete the sentences. O como estamos hablando de ella, porque dice she, vamos a volver a hacer la pregunta. What does she do? Es la pregunta. ¿Qué hace ella? ¿O a qué se dedica? She is a teacher. Ella es una maestra. Nuevamente. Lo mismo que aquí arriba. ¿No? Pero abajo dice, she teaches English and French. Ella enseña inglés y francés. ¿Listo? Bueno, continuamos. A ver, ¿cuántas de acá tenemos? One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Six. Nos falta una. O bueno, no veo a la señorita que habla de eso. One, two, three, five. Bueno, de uno vamos a tener. Como son todos varones, ya no vamos a decir she, vamos a decir he. ¿Listo? Dice guard. Ya sabemos que es guardia. Guardia. Puede ser varón, puede ser mujer. Vamos a imaginar que es un varón. Watches es vigilar. Vigilar. Buildings, edificios. And streets, calles. Entonces, más o menos la idea es que digamos, él o ella es un guardia. Él o ella vigila los edificios y las calles. Streets, calles, como les decía. ¿No? Entonces, a ver, ¿cómo podemos anotar esto? Es que quisiera tener una imagen para ver si es varón o es mujer. Vamos a hacerlo he. ¿Sí? Por esta vez. He. En este primer espacio voy a decir he. Ahí está. Is. Y hasta ahí estoy diciendo él es. Él es. Para decir un, se utiliza la letra a. ¿No? Ahí está. He is a guard. Él es un guardia. Y acá tengo que seguir escribiendo, ¿no? Otra vez. He. Ahí está. He watches buildings and streets. Para, les decía al principio, ¿no? Para expresar una idea y describir qué es lo que hace esta persona con esta profesión, debemos aumentar una e y una s. Y, por supuesto, estos chicos, están arriba. ¿Sí? Hay que memorizar un poquito eso. ¿Ya? Acá. He watches buildings and streets. Él vigila edificios y calles. Acá. Bueno, butcher. ¿Qué hace butcher? Para empezar, tenemos que recordar qué es. Butcher es carnicero, carnicera. ¿Podemos decir él o ella? A ver, para variar, diremos ella, ¿no? Pero aquí tengo puro varones. ¿Por qué puro varones? ¿Dónde están las mujeres? Ya. A ver. A ver, voy a decir ella. Sin problema. She, para ellas, ¿no? La H y la E. Ella es una carnicera. Ese es el verbo vender. Meat es carne. Vender carne. Entonces, la idea acá es decir, she, ahí está, sells meat. Ella vende carne. ¿Sí? Entonces, chicos, de igual manera, ustedes tienen que trabajar con toda esta parte. Lo voy a borrar un momento para bajar. Para poder bajar. Y observen. Acá tienen que hacer el ejercicio. Acá recuerden, male, man. No puede ser ella. Por no. Porque acá dice varón. Man, hombre. ¿No? Acá, de igual manera, tiene que ser un varón. No podemos decir ella. Acá sí. Bus driver sí podemos decir que es ella. O si quieren seguir con él, también pueden seguir. Sí, y me completan este ejercicio con los ejemplos que tienen acá arriba, acá, y los que hicimos ahora. Entonces, me completan. Tienen tres ejercicios acá. Continuamos. Es una canción que dice Samuel Hens. Bueno, solamente les voy a dar la pista. Ustedes lo escuchan en casita. Me imagino que es la pista 26, 26. Page 35. Practicing. Look and listen. What does she do? She is a teacher. She teaches. Es la parte de arriba, ¿no? Entonces, esta de acá. She is a teacher. She teaches English. A ver. English. Sí, era esa parte. Bueno, acá... Ah, claro, dice listen. No vi la parte de listen. Anoten, chicos, es la pista número 26. Acá lo pueden colocar. ¿No? Oye, está 26. Entonces, me imagino que la siguiente es la... Nuestra pista. Page 36. Sing. Samuel Hans. Samuel Hans. Bakersman. Bake me a cake. Just as you can. Ya, ustedes escuchan todo completito. Esta es la pista 27. 27. 27. Ustedes me... Escuchan la canción. ¿Sí? Van a ir siguiendo la... La letrita que tenemos ahí. Bajemos. Sigamos, sigamos, chicos. Acá de igual manera. Uy, acá sí tenemos que... Escuchar y marcar. Eso les dejo a ustedes, chicos. Ya no está tan difícil. Tengo acá... Martín, Mel, Sue, Sam, Tom, Luisa, Pablo, Gabriel, Lucas, Christine. Y aquí están sus diferentes oficios u profesionales. ¿Ya? Eso sí, la pista les digo. Mel, Mel. Aquí está Mel. Otra vez. Page 38. Listen and match. Mel is a police officer. Mel is a police officer. Mel is a police officer. Me lo marcan. ¿Sí? A ver, continuemos. ¿Qué más dice? ¿Cuál? Sue. Sue. Ah, Martín ya debe estar resuelto, ¿no? Pues, si mal no me equivoco. Y ustedes van marcando toditos, toditos. Es la pista número 28. 28. 28. Ustedes me escuchan esta pista y me resuelven este ejercicio. ¿Ya? Ah, continuemos, continuemos. Ah, bueno, hay que borrar esto. Continuemos acá. Ya tenemos... No, no pude borrar el cuadrito que tenemos acá. Ustedes me van a encontrar. Son las acciones que realiza cada una de estas personas. Ah, por esa razón no lo borré. Van a encontrarme acá. Van siguiendo esto. Vean que ya está resuelto, ¿no es cierto? Pero lo que me interesa de acá es que ustedes relacionen las palabras que acá tenemos con los oficios. Batcher. ¿Qué hace el carnicero o carnicera? Sales. Aquí está. Sales. Vende. ¿No? Police officer. ¿Cuál de estas acciones hará? Cook. ¿Cuál de estas acciones? Y acá me van completando. ¿Sí? Acá, bueno, la idea no es tanto que encuentren las palabras, sino que las sepan relacionar. Son las acciones que tienen estas personas con estas ocupaciones. ¿Listo? Sales es lo que hace. Police officer. ¿Qué hará el oficial de policía? Protects. ¿Sí? Proteger. Eso es lo que hace el oficial. Cook. ¿Qué hará? Trabajará. Enseñará. Vigilará. Horneará. ¿No? ¿Qué hará? Entonces, eso me van a trabajar ustedes. ¿Listo? Ya estamos más o menos acá. Ah, acá. Esta página de acá sí la vamos a dejar. La vamos a dejar. No tenemos instrucciones con esta página, la 39. ¿Sí? Así es que nos vamos a venir directamente acá. Y, pues, bueno. Ah, acá tenemos que relacionar. He protects people. One. ¿Quién protege a las personas? ¿Quién? Cook. Acá tenemos butcher. Acá tengo secretary. Guard. Mailman teacher. One. Ustedes tienen que anotar cada uno de estos números. One, two, three, four, five, six. Hasta el número nueve. En estos redonditos que tienen acá. Ok. Me imagino que tienen también nueve. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Sí. Tienen los nueve círculos. Me van relacionando. ¿No? Guardia. Cartero. ¿Qué haré el cartero? Y, bueno, aquí está. ¿Sí? Ustedes me van relacionando esa parte. Y, finalmente, chicos, tenemos un examen. ¿No? Y estamos en la página de atrás, ¿no? La página número 94, 94. Dice. Complete with occupations. Dice. Complete con ocupaciones. En estos espacios tienen que escribir ustedes ocupaciones. Pero, bueno, a ver qué pistas nos da. Mr. Sander is a. El señor Sander es un. Tenemos que anotar. No sabemos, ¿no? Pero lo que sigue acá nos puede dar una pista. He makes bread. Él hace pan. ¿Quién hará pan? ¿El cartero? ¿El policía? ¿Quién hará pancito? Por supuesto que la respuesta acá es Baker. No, muy feo. Disculpen, disculpen, disculpen. Ahora sí. He is a. Uy. Baker. Me pasé la línea. ¿No? Y acá ustedes de igual manera me van terminando todito esto. ¿Sí? Más abajo. ¿Qué tenemos más abajo? Ah, es un crucigrama. ¿No? Dice. Eh, a, un, significa un, dos palabras, protects people. ¿Quién protege a las personas? Un oficial de policía protege a las personas. Entonces es police officer, ¿no? No está muy complicado. Entonces acá, one, dice one en el número uno, ¿no? Entonces está hacia abajo. Po. Liz. Uy. Ay, creo que no debe entrar. A ver. Police. Ah, completito. Police. Officer. Ahí está. Ya lo completé. Y ustedes toditos también me completan. ¿Listo? No está muy complicado, ¿no? Bien, chicos, ahora nos vamos a, pueden pausar el video, ¿no? Por si acaso, cuidado, piensen muy rápido. Lo pueden pausar. Ahora en el cuadernillo, una vez de haber terminado eso, tenemos que escribir acá, chicos. Con todo lo que hemos aprendido, vamos a hacer oraciones acá. Primero vamos a decir que, cuál es su actividad u oficio. Y abajo vamos a escribir, eh, la acción que realiza con esta ocupación. Algo muy parecido, muy, muy parecido a lo que hicimos aquí. Muy, muy parecido a lo que hicimos en la página número 35, 35. ¿Sí? A ver, voy a hacer un ejercicio cualquiera. A ver, se me ocurre. ¿De quién hago? Eh... Del conductor de bus. Voy a decir el... Ay, bueno, creo que la mayoría puse varones. ¿Por qué no hay mujeres? Secretaria. Ay, en otro... En otros, chicos, después, ¿qué voy a hacer? Tiene que haber mujeres también. ¿Cómo varones? No es nada más. Ya. A ver, dice acá. Voy a escribir he... Porque es varón, ¿no? He... Is... A... ¿Qué es él? Conductor de bus. He's a bus... Uy, no me va a entrar. Ustedes tratan de escribir más chiquitito, ¿sí? Bus... Driver... He's a bus driver. ¿Qué hace él al ser un conductor de bus? Él conduce, ¿no es cierto? He... Drives... No olviden que para la acción va la E y la S. Aquí es una I, chicos. Si no piensan que es una N. He drives a... Taxi... No, a bus, fíjense. He drives a... Bus. Punto. Él es un conductor de bus. Él conduce... Aquí está la acción. Él conduce un bus. ¿Listo? De igual manera, chicos. Acá me van a hacer, por ejemplo, él es un maestro. Él enseña matemática. ¿Sí? Podrían decir. Acá ven en él. Él es un... Un panadero. Él... Él... Hornea. Hornea, aparte de pan, tortas. Cake, pueden decir. ¿No? Ya está más desayudo. A ver. He... Uy. La E. He is... A... Baker. Necesito una tablet, ¿no? Y un lapicito para poder escribir. He is a baker. Él es un... Panadero. Una persona que se dedica a la repostería. Pero, ¿qué hace, no? He... El verbo para hornear es bakes. Bakes. He bakes a... Cake. Un pastel, voy a decir. Ustedes pueden utilizar el vocabulario que todos estos años han aprendido en inglés. Ahí está. Y ustedes, de igual manera, todos los ejercicios se me hacen. Ella es una secretaria, ella trabaja en un banco, por ejemplo. O ella trabaja en un colegio. Ella trabaja en... ¿Qué sé yo? ¿Sí? Les aconsejo, chicos, que primeramente, ustedes relacionen esto que es muy importante. Deben entender los oficios que tenemos acá y las acciones que realizan esas personas. ¿No? Por ejemplo, yo les recomiendo que hagan esto. Sales. ¿Quién vende? El carnicero. Drives. ¿Quién conduce? Es el conductor de bus. ¿Quién hornea? Es el panadero. ¿No? ¿Quién cocina? Y así sucesivamente. ¿Quién apaga o rescata? Es el... Bombero. ¿Quién enseña? Por supuesto que es el maestro. Tíchera que hay, aquí cerquita está. ¿Quién entrega? Hace entregas es el cartero. ¿Quién vigila? El guardia. Vamos a vigilar. Watches. Secretary trabaja en una oficina. ¿No? Podrían relacionar eso primero para darse cuenta de cuáles son los verbos que realizan las ocupaciones. ¿Listo? Bien, chicos. Espero que esta unidad no sea tan complicada. Creo que no, ¿verdad? Van a tener ustedes que hacer todo esto. Ya saben, me lo mandan a la plataforma con los ejercicios que tenemos acá también del cuadernillo. ¿No? Que lo tenemos que terminar. Y el siguiente miércoles vamos a tener una prueba. ¿Listo? Que les vaya bien, chicos. Bye, bye.